6 de la mañana en punto, muy bienvenidos a 24 horas tú mañana, en este día jueves ya queda menos, una semana post 18 que ha pasado bien rápido, ya se aproxima el fin de semana y vienen buenas temperaturas para este día que si va a estar primaveral. La mañana no tanto, tenemos 4.3 pero esperamos 27 por la tarde, pareciera ser que se está dando la túnica de lo que están pronosticando los expertos que esta primavera vamos a tener mañanas que van a ser más frías con temperaturas que van a estar más contenidas pero con tardes que van a estar bien agradables como la de hoy. Así que los que son más veranistas, que les gustan más las temperaturas altas, en donde yo me inscribo, estamos contentos en el día de hoy esperando poder tener un día agradable, con solcito, que nos llena de energía y que nos llena de entusiasmo. Estamos ahí con distintas imágenes, viendo como despertamos en distintos lugares de nuestro país, todavía bien oscuro, con poco movimiento, 6 de la mañana con un minuto recién, pero ya empezando a generar algo más de tránsito, algo más de ajetreo en este día jueves con muchos que se estarán levantando, a quienes les enviamos un abrazo y los vamos a estar acompañando durante esta mañana con todas las noticias que están marcando la agenda. Nosotros con equipo casi completo, porque ha vuelto nuestro editor Rodrigo Quintanilla, que tenía unas merecidas vacaciones, ha vuelto don Raúl Pastrián, que está aquí en la cámara el día de ayer, solo nos falta Davor, que está en unas merecidas vacaciones, me han preguntado por Davor Yuranovich y claro, va a estar unos días fuera, pero estamos casi con equipo completo acompañándolos con ustedes. Ahí con imágenes del Quisco, nuestro litoral central, también con buenas condiciones climáticas durante este día, vamos a estar con Iván Torres en un ratito más, revisando todo lo que pasa con el tiempo. Metro de Santiago informa que está todo normal a esta hora, no hay incidencias tampoco, según Transporte informa, ustedes también nos pueden ir reportando si es que encuentran cualquier tipo de problema a nuestras redes con el hashtag 24 horas tu mañana. Ahí también con imágenes aéreas de distintas ciudades, de distintos puntos de nuestro país, para ver cómo estamos amaneciendo. Vamos a la pausa, son las 6 con 2. Sí, vamos a la pausa y ya volvemos, vamos a estar revisando todo lo que marca una agenda que está bien movida, bien informativa. Cortita la pausa, volvemos de inmediato. 6 de la mañana con 8 minutos, estamos recorriendo las calles ahí con nuestro autocam, justo en la roja, ahora sí, vamos a partir ahí con la luz verde ya, revisando cómo estamos amaneciendo aquí en la capital, con algo más de tránsito, de a poquito, empiezan a sumarse automóviles en un día que arranca bastante fresco, 4.3 grados solamente a esta hora, va a seguir bajando esta temperatura, la mínima probablemente esté debajo de los 4 grados para que salga abrigado, abrigada, para que también abrigue a sus niños, pero los vista por capas durante este día, porque en la tarde va a haber alta temperatura, 27 grados, así que hay que tener la posibilidad de ir desabrigándose para ir adaptándose a la hora según, a la temperatura, digo, según la hora del día. Vamos a ir hasta las calles a tomar contacto con Fabián Collado para conocer las principales noticias policiales que están marcando las últimas horas. ¿Cómo está Fabián? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días Carla con este viento fresco que está aconteciendo durante esta jornada en la región metropolitana, bien abrigado, pero vamos a revisar las informaciones con un grave accidente que terminó con dos fallecidos, sobre todo esto en la comuna del bosque, ustedes van a ver las imágenes que son impactantes, muy violentas, todo esto ocurrió en el sector de José Victorino Las Tarrias a la altura de la avenida Observatorio. Según los antecedentes preliminares son estos dos vehículos los cuales estaban circulando en contra del sentido del tránsito por la avenida Observatorio, al parecer se venían siguiendo, al parecer venían en persecución, entre ellos, no con carabineros, pues bien, la camioneta que venía más atrás pasa a llevar justo en la parte posterior al vehículo que venía más adelante y por eso es que el conductor pierde el control del vehículo y se termina estrellando contra esa casa esquina en la intersección con José Victorino Las Tarrias. A raíz de esto es que dos personas fallecieron en el lugar y un tercero fue trasladado hasta un recinto asistencial con riesgo vital. Además, el conductor de la camioneta que ustedes estaban viendo en pantalla arrancó, no se sabe nada de él. ¿Por qué se estaban siguiendo? ¿Por qué había una persecución? Espeso de una interrogante que se está realizando porque el vehículo no tenía en cargo por robo, el vehículo sinestrado. De todas maneras, Carabineros descartó que haya realizado algún seguimiento en esa zona de la región metropolitana, una persecución en horas de la noche, por lo mismo que se está evaluando cuál habría sido el motivo, o si es que había un ataque inminente o no. Detalles que se van a tener que analizar. De todas maneras, la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros está realizando peritaje con el fin de poder esclarecer aquellos hechos que fueron protagonizados en la comuna del Bosque con este violento accidente de tránsito. Fabián, solo para que quede claro, las personas que terminan fallecidas iban dentro de estos automóviles, porque ahí vemos harta gente caminando, no sé si tanta gente, pero personas que van caminando por el entorno y que también podrían haber, en el fondo, sido víctimas de este accidente que incluso podría haberle cobrado la vida a más personas por la velocidad a la que van en calles que son bastante estrechas también. Si ustedes ven el reloj, marca 8.22 de la noche de ayer. O sea, claramente hay mucha gente que está volviendo a su casa, que va a comprar, regresa. Es un horario, obviamente, que es de mucho flujo peatonal en diversas calles. Pues bien, afortunadamente, en este caso, no hay ninguna tercera persona involucrada. ¿Qué es lo que pasa? Son la gente que iba al interior del vehículo. ¿Pero por qué estaban siendo seguidas? Es una de las interrogantes que tienen que elucidar carabineos, al menos peatones. No son las personas a de qué falleceron en medio de esta grave situación que ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad. Oye, tremendo. El desenlace, de todas maneras, es muy triste, muy violento, con estas dos personas muertas, otro herido, pero esas imágenes donde va la gente caminando, incluso con un niño que ven pasar estos autos a toda velocidad. Ya, digo, qué afortunados, en el fondo, que no fueron víctimas. Podría haber sido mucho, mucho peor el desenlace. Vamos a ver, Fabián, qué dice la investigación y por qué habrían ido a esta gran velocidad persiguiéndose estos dos autos, terminando de esta manera, con este accidente tan violento. Vamos a retomar el contacto en un ratito más. Muchas gracias, Fabián. Nos vemos, que esté tiempo. Nos vemos. Seis de la mañana con trece minutos. Vamos a hacer una pausa. Fabián nos decía, corre como un vientecito, algo frío esta mañana, para que lo tome en consideración antes de salir. Y por ahora está todo bastante tranquilo en nuestra ciudad. Así lo está reportando Transporte Informa. También Metro de Santiago con toda la red operativa. Vamos a la pausa. Seis de la mañana con trece minutos. Volvemos de inmediato. Seis de la mañana con diecinueve minutos. Nos fuimos a la pausa contándoles que Metro reportaba que toda la red estaba disponible, no había problemas. Bueno, minutos después, este aviso de Metro, que ya está en la red social EX, donde dice que están presentando atrasos en su frecuencia habitual en la línea 1, que hay una falla técnica en la estación República y que hay que considerar más tiempo de viaje. Hay algunos usuarios que nos aportan que esto ocurre en dirección a San Pablo, que es ahí donde está el principal problema. Y ya hay mucha gente preguntándole a Metro cuánto va a durar esta incidencia, porque, claro, a veces tenemos fallas cortitas que pueden durar 10, 15 minutos, que generan un retraso y que evidentemente igual son un problema, pero otras veces estas fallas son mucho más complejas y pueden escalar mucho más y hacer perder mucho más tiempo a los pasajeros. Por ahora no está la respuesta de Metro respecto de cuánto debiese tomar el subsanar esta falla, así que vamos a tener que ir monitoreando cuánto se puede llegar a extender este retraso en la frecuencia de la línea 1. Ojalá que sea cortito, les vamos a estar contando, pero por ahora tomar las precauciones del caso y si tiene que pasar o tomar, abordar la línea 1, sobre todo ahí en Estación República o en las estaciones cercanas, bueno, está toda la línea con este retraso para que lo tomen en consideración y calculen más tiempo del habitual. Si se subsana o si se agudiza, por supuesto que les vamos a estar contando. Seis de la mañana con 21 minutos, vamos al exterior con estas imágenes bien impresionantes con enormes granizos que azotaron distintas zonas de la ciudad de Oklahoma en Estados Unidos. Miren ustedes, son verdaderas pelotas las que caen ahí sobre el terreno, sobre el pasto. Este fenómeno meteorológico se dio luego de que el Servicio Meteorológico Nacional de ese país advirtiera sobre tormentas potencialmente mortales. Las imágenes fueron captadas por un usuario en la red social X que muestra este granizo que tiene básicamente el tamaño de una pelota de golf en algunos casos, las que llenaron el patio trasero de una casa. Según el Servicio Meteorológico, la tormenta afortunadamente se ha debilitado, pero advierten que nuevas tormentas podrían azotar los condados cercanos. Parte también de todos estos fenómenos climáticos que se agudizan en distintas partes del mundo, aquí con esos granizos que, claro, hacían que la gente más bien se tuviera que resguardar porque había una alerta vigente con estas tormentas potencialmente mortales. Bien, y le vamos a poner música esta mañana recordando a una artista que en mi caso me gusta mucho y que además es inolvidable y nos ha dejado hace poquito. Ella falleció en agosto del 2022, pero hoy día la estamos recordando porque estaría de cumpleaños. Olivia Newton-John estaría cumpliendo 76 años. Recordemos que ella tuvo una lucha bastante larga de tres décadas contra el cáncer de mama que finalmente fue el que le termina quitando la vida tres décadas después. Se lo diagnosticaron en la década de los 90, luchó permanentemente contra esta enfermedad y a los 73 años finalmente el 2022 terminó falleciendo. Pero con esto, con su legado musical, esto su carrera en solitario, con Physical, que debe ser uno de sus principales hits en solitario, pero probablemente lo que la ha hecho más conocida en el mundo y la ha hecho traspasar generaciones es su rol en Gris, ¿no? Con John Travolta y con las canciones ahí interpretadas en el papel de Sandy. Ahí la estamos viendo, que es un clásico del cine y que estaba leyendo estas canciones y estos sencillos. Esta canción particularmente es uno de los sencillos más vendidos de la historia. Además con todo el look. No, una película que yo vería, ya la he visto como 20 veces y la vería 100 más y que en algún momento incluso me gustaría que mi hijo la viera porque son películas inmortales, entretenidas, con una propuesta visual increíble. Escúchame un poquitito ahí a Olivia Newton-John, con el tremendo John Travolta, además. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué temazo, qué imágenes del cine. Vamos con nuestra propia Olivia Newton-John. ¿Dónde está Sofía Carrizo? ¿Cómo estás, Sofí? Muy buen día. Estás cantando, ¿no? Oiga, ¿cómo están? Mira, sí, estaba cantando igual que tú. Mira, de Olivia no tengo mucho, probablemente el color de pelo, igual que tú, Carla, tengamos el mismo color de pelo que Olivia Newton-John. Con algo de ayuda, sí, el pelo. De canto y de baile, sí, no sé, en realidad mucho. Pero sí, estamos recordando a la gran Olivia Newton-John ahí bailando. No sé si tú te conocías como la coreografía de esta canción, bueno, conocida a nivel mundial con Grace. Me falta a mí John Travolta al lado, sí, pues Davor, que no está, ¿viste? Podríamos haber hecho aquí una recreación de la escena. Un pasito. He visto esta película 500 mil veces. Imagina, ¿a Davor de John Travolta? Le tendríamos que teñir el pelo negro. Bailando. A ver si es que hace el mismo baile así, el baile de Davor de, no sé. No hablemos de los que no están, pero él se estaría riendo diciendo que bailar no es su fuente. Pero no importa, le pondría actitud igual. Claro, claramente. Le mandamos abrazo a Davor donde esté. Sí, lo más importante es lo de la actitud. Nosotros igual le podríamos poner solamente actitud porque tampoco se deberíamos si nos quedaría igual el baile. No sé, seca, bolivia, neutro, ñona. Además, muy bonita, muy icónica. Todas quisimos ser o hacer esa última escena con John Travolta que es tan como entretenida, visual. Me encanta esa película, Sofía, la vería 500 mil veces más. Es más, la voy a buscar. Muy linda. No sé en qué plataforma estará. Hoy día cuesta tanto encontrar las películas también. ¿La vamos a dar nosotros? Claro, y además las mismas canciones en torno a qué... Véala este domingo. ¿Me están soplando? La vamos a ver este domingo a maravilloso. No sabía. Tenemos un súper domingo. Cuéntate, cuéntate, aprovechando de pasadita. Tenemos un súper domingo porque tenemos el estreno de Mi Nombre Es, estamos muy pendientes de eso. De hecho, ayer tuve, por ahí va a salir en red probablemente, porque justo me pidieron imitar a Olivia Newton John ayer. Así que ayer me las di Olivia. Mira. Aquí, mira, vino la gente del CL, me agarró aquí, me dijo, canta con Olivia y canté. Bueno, qué cosas que uno hace porque quiere a su canal y porque se pone la cabeza. Y nos podías demostrar quizás un poquito respecto a eso. Fue suficiente. Yo te lo mando. Cuando los chicos del CL... Me lo mando por ahí por Instagram. Ya. Ya. Pero bueno, me dicen que está en la parrilla del domingo, así que eventualmente vamos a poder ver esto otra vez en nuestras pantallas. Ya. Vamos al tema que nos convoca, Sofí. Domingo completamente musical entonces. No se me olvidó. Por terreno. Ya. Ya, sí. Ya. Oye, vamos a otra cosa. Vamos, nada más. Lo que pasa es que me entusiasmé demasiado con Olivia Newton John y me quedaría todo el día hablando y viendo gris. Vamos a otra cosa que no es tan alegre, que es bien preocupante. ¿Tú caminas tranquila por la calle, Sofí, sobre todo en las noches? Para serte bien sincera, no. Yo soy de las personas que tengo que ir caminando, si es ya cuando está oscuro, en avenidas, en lugares más transitados, si es que voy a andar sola. Y no sé si te pasa, al menos en la experiencia personal, siempre cuando camino de noche o ya está cayendo un poco más la oscuridad, ando mirando. Ando mirando siempre para atrás o viendo con las personas que voy alrededor. Y eso genera de que uno siempre esté alerta. Cuando anda caminando y principalmente, si bien son avenidas, uno nunca sabe y eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo. No sé si también te pasa lo mismo, Cácero. Totalmente. Bueno, y probablemente no somos las únicas y tiene que ver mucho con un estudio que se acaba de hacer, que es de lo que vamos a conversar. Es un estudio de Gallup que dice que Chile es uno de los países donde la gente se siente más insegura caminando por la calle, sobre todo de noche. Dice, solo nos superan en esta sensación de inseguridad, Botsuana, Liberia, Sudáfrica y Ecuador. El 36% dice sentirse seguro, inseguro digamos, si es que camina sin compañía. O sea, la mayoría, imagínate, el 60 y algo por ciento dice que se siente inseguro. Y por zona del mundo, Chile no es una excepción porque esta es la zona, Latinoamérica y el Caribe, digamos, donde la gente se siente más insegura al caminar en la noche. Dice África, que uno podría pensar que a lo mejor es mucho más precario en algunos lugares y que tiene altos conflictos, tiene más gente que sí se siente segura. Un 51% dice que va segura por la calle, en Asia, Pacífico y en Europa es donde tienen mayor percepción de seguridad con un 75%. Yo pensaba a la luz de este estudio que esto igual es una pena, Sofí, porque en el fondo uno va también cediendo, ¿no? Tiene mucho que ver esto con la delincuencia, tiene mucho que ver en el caso de nosotras, que estamos permanentemente dando noticias, estar muy permeadas a esas noticias y a lo mejor demasiado alerta, pero uno va cediendo el espacio. Ese espacio público que antes se ocupaba, donde la gente salía a caminar, donde los niños jugaban en la calle. Finalmente todos nos hemos ido como encerrando y cambiando nuestros hábitos, lo que evidentemente es un triunfo para la delincuencia y una derrota para la gente que quisiera disfrutar de su vida de manera mucho más tranquila. Claro, incluso en el relato cuando nosotros hemos entrevistado a personas nos han dicho que ellos han ido cambiando su rutina. Totalmente. Por ejemplo, el momento de realizar algún tipo de trámite, algún tipo de compra, prefieren muchas veces hacerlo durante la mañana y evitar salir a las horas de la tarde. Por ejemplo, cuando salen con niños y los quieren llevar al parque o a la plaza hasta cierta hora, porque ya después lamentablemente dicen no sentirse inseguros, digo, lo mismo de pasear a las mismas mascotas. Un hecho que es lamentable y nos recalcan los adultos mayores que ellos dicen evitar salir a cierta hora, prefieren todo desde la casa ya cuando cae la noche. Y lo otro también, Carla, además de caminar inseguros, muchas de las personas evitan, por ejemplo, circular en vehículo también a cierta hora. Totalmente. Y esto es producto de lo mismo, de lo que ha ido evolucionando en torno a las encerronas, a los portonazos. Imagínate estar buscando opciones o evitar salir con tu propio vehículo por el hecho de sentirte inseguro y es un hecho completamente lamentable. Sí, yo también pensaba eso porque decía, bueno, a lo mejor esto es cuando uno va a pie y en realidad en auto también uno está súper inseguro, sobre todo salir en las noches. Por los horarios que tenemos nosotros, yo evito harto salir de noche y salgo poco, pero de repente gente que anda a las 11, 12 de la noche, yo realmente me inquieta. Y mira, sin ir más lejos, ayer conversando con mi mamá, voy a ir a un concierto el fin de semana, el sábado que viene Miranda, que tú sabes que me gusta mucho y una de las cosas que me hace como cuestionar es por dónde me voy a ir, chuta, no será peligroso, a qué hora voy a volver, igual uno tiene como que planificar distinto algo que antes era tan natural como movilizarte, en este caso al Movistar Arena, después volver a tu casa. Uno dice, tomaré la autopista de vuelta o mejor me voy por calles internas, dónde es más probable que me pudieran hacer un encerrono, un portonazo. Es una ecuación, un cálculo que antes no estaba en nuestra cabeza y que obviamente hoy día genera un desgaste y que obviamente nos genera una sensación de intranquilidad, que a mí me parece que por un lado es percepción, pero que por otro lado también, y así lo han reconocido las autoridades, está súper refrendada en los datos, Sofi, porque estamos todos los días viendo encerronas, portonazos, delincuencias, no porque sea lo que se exhibe, yo creo que se exhibe mucho menos que lo que pasa, es porque esto está pasando y uno en sus círculos también conoce gente que ha sido víctima de esto y eso nos empieza a todos a dar un poquitito más de susto y nos empezamos a encerrar. Claro, y por ejemplo en el momento de caminar en la calle hacia cualquier lugar, muchos, y me incluyo también dentro de lo que te estoy contando, evitar sacar el celular, ya después de cierta hora, evitar sacar algo quizás tipo de valor, porque eso puede generar que otras personas quizás que andan, lamentablemente, con el hecho de andar robando, te ven y aprovechan de quitarte quizás en algún descuido, por lo mismo, además de esta sensación de inseguridad, andan aprovechándose de quizás de andar revisando algo, de algún descuido por parte de la persona, y es lamentable porque son distintas situaciones que van generando este hecho de que muchos digan, así como prefiero evitar salir a esta hora o si bien son distancias cortas, porque uno diría ya, está de noche pero son dos cuadras, podría pasarme algo, prefiero quizás solicitar algún tipo de auto, algún tipo de vehículo. O que alguien me acompañe. O que alguien me acompañe. Ese es el problema. Si bien uno puede salir la situación de la noche, ha cambiado lamentablemente y sabemos que cuando uno es mujer se complica aún más. Eso te iba a decir y era el último punto que quería agregar. Además, en el caso de las mujeres yo creo que nos sentimos más vulnerables, porque está por un lado la delincuencia de la que cualquiera puede ser hoy día víctima, lo hemos visto, incluso los niños, los adultos mayores, pero también es un tema que viene hace mucho rato, hay muchos temas de acoso callejero, de abusos que pueden generarse en contra de una mujer sola caminando de noche, no es algo que uno hubiese recomendado antes ni menos ahora y lo de la delincuencia es bastante más transversal, yo creo que todos estamos un poco en esa lógica y este estudio lo refrenda. Vamos a ver y esperemos que todas las medidas que se están tomando, el plan calles protegidas y los mayores patrullajes, el tener más presencia policial, puedan ir devolviéndonos esa sensación de pertenecer también al espacio público y de que el espacio público sea seguro y que podamos disfrutar de nuestras calles, de la vida al aire libre, de los anocheceres que también son momentos bonitos del día cuando tú estás volviendo a tu casa, no sé, poder retomar el salir a la plaza, que los niños pudieran jugar en las calles, ahí tenemos todos un tremendo desafío que hacer para no ceder, para no ceder el espacio público que debiese ser de las personas buenas que no están delinquiendo y que lo único que quieren es un poquitito de tranquilidad. Claro, así que eso es lo importante, que sigan funcionando y que se sigan impulsando medidas de todos los que ya se han realizado en materia de seguridad y finalmente el espacio público es de uno y lamentablemente ha ido cambiando eso, pero lo más importante es justamente ir avanzando en todo lo que conlleva, pero obviamente lo importante igual a veces estar alerta en caso de cualquier tipo de situación. Ya, Sofi, bueno, vamos a ver ahí si es que ojalá vamos remontando en este ranking y tenemos más índices de seguridad al momento de caminar por las calles. Nos vamos a reencontrar en un ratito más para también abordar otros temas. Que tengas un buen día. Buen día. Seis de la mañana con 35 minutos vamos a otra cosa y esto que marca la agenda con cierta expectación durante estos últimos días porque la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, presentó esta madrugada un nuevo recurso de amparo donde se solicita postergar la formalización de la máxima autoridad de la policía uniformada. En el documento presentado ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por sus abogados, Jorge Martínez y Nicolás Oxman solicitan aplazar la formalización que recordemos está fijada para este próximo 1 de octubre, para el día martes. En este escrito piden dejar sin efecto la formalización y reprogramar la misma dentro de un plazo prudente. Recordemos que la defensa de Yañez ya solicitó anteriormente incluso varias veces a postergar la audiencia, pero los últimos recursos que se habían presentado antes de este fueron rechazados por el tribunal en dos oportunidades. Vamos a ver si este intento que se ha causado de madrugada encuentra o no eco en la justicia, cuando también hay hartas como críticas de la parte querellante que dice que aquí se está dilatando la formalización, pero también hay una preocupación por una eventual salida anticipada del general Yañez de su cargo. Él tendría que dejar su cargo en noviembre. Si es que es realmente formalizado el martes, probablemente tenga que dejar el cargo en estos días. Un caso que vamos a estar mirando y les vamos a ir contando por cierto. Vamos a una buena noticia. Esta es de las noticias que nos gusta entregarles y esta especialmente para los automovilistas, porque hoy van a bajar los precios de los combustibles. Las benzinas de 93 y 97 octanos van a caer en 27,1 pesos por litro y el diésel también va a bajar casi en 20 pesos, 19,8 por litro. El kerosene también va a tener una disminución de 11,6 pesos por litro en su precio, mientras que el gas licuado de petróleo de uso vehicular no tendrá variación en su valor. Esto es todo muy bueno. Los distintos tipos de combustibles caen. Una ayuda para el bolsillo. Muchos gastaron además harta benzina durante estas fiestas patrias en los traslados. La causa de esta baja en el costo de las benzinas se debe a dos variables. La disminución del precio del dólar y también la disminución del precio del petróleo. Lo que espera el mercado, lo que esperan los expertos es que esta tendencia continúe. Se proyecta una segunda baja en los precios para tres semanas más. Ojalá que se dé así, porque siempre estamos hablando de las alzas. Qué bueno poder también contarles de bajas, de ayudas y alivios para el bolsillo. 6,38 minutos. Vamos a ir a las calles nuevamente. Con esto bien brutal, un taxista fue asesinado a balazos al interior de su auto en quinta normal. Según los antecedentes, los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros. Carlos Melín nos va a contar esta historia. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte. Lo que no da mucho gusto son este tipo de noticias, ¿no? Luego de que este hombre fuera asesinado, estamos hablando de un hombre peruano que está de todos modos en condición regular en nuestro país de acuerdo con los antecedentes y que ayer fue acribillado por estos supuestos falsos pasajeros y que incluso las cámaras de seguridad dan cuenta de la presencia de estas personas que incluso abordan un vehículo de color rojo. Lo primero que señalan los vecinos y en lo que creían es que este taxista iba a ser víctima de algún asalto, que estos supuestos pasajeros lo iban a asaltar, le iban a robar y luego se da la situación con los balazos que ellos pudieron escuchar en las inmediaciones. Calle 3, calle Edinson, es en esa esquina donde termina chocando este vehículo de este taxista. Los vecinos grabaron incluso con sus celulares, fueron a ayudarlo porque el vehículo comenzó a encenderse, comenzó a incendiarse y cuando sacan a este hombre se dieron cuenta que tenía tres impactos de bala en su cuerpo. Llamaron a bomberos, llamaron a Samu, llega Carabineros y constatan el fallecimiento de esta persona cuyo cuerpo quedó tendido ahí al costado de la calle, esto justo ahí donde hay un local comercial. Y las cámaras de seguridad han ayudado de algún modo a poder entender un poco la dinámica con el pasar de las horas de lo que ocurrió. Cuando suben estas dos personas, incluso habría una mujer también involucrada en este grupo, suben a este vehículo de color rojo y se dan a la fuga, todo esto en medio de este choque también de este taxista. Llama la atención de que se ha descartado el intento de robo, el robo por lo menos ya que él contaba con todas sus pertenencias. Llama la atención que portaba con alrededor de cinco teléfonos celulares. La brigada de homicidios, la fiscalía ECO están a cargo de estas indagatorias. Vámonos ahora hasta la comuna de Conchalí, fíjense ustedes que un brutal despertar tuvieron dos adultos mayores de 80 y 82 años respectivamente. Esto ocurre en calle 2 Norte, cuando estos ancianos estaban durmiendo, estaban descansando, ambos son hermanos. De hecho, fue a acompañar a su hermana desde hace algún tiempo, este adulto mayor que entregó algunas declaraciones, indicando que a eso de las dos de la mañana sintió fuertes golpes en su puerta. Cuando fue a ver, se encontró con tres delincuentes que habían forzado la reja, ingresan a la puerta, pero la destruyeron completamente. Dejaron daños al interior porque comenzaron a registrar el inmueble, comenzaron a robar joyas, dineros, diferentes elementos, trataron de llevarse televisores y los daños son avaluados en alrededor de tres millones de pesos. Tuvimos oportunidad de conversar con el dueño de casa, quien vive hace alrededor de 50 años en el lugar. dijo que nunca le había tocado vivir una situación como esta. ¿Qué les parece si escuchamos parte de las declaraciones del afectado en este caso? Siento que están pateando la puerta y de repente la parten y yo me meto en la cocina para poder salir hacia el patio y me alcanzaron a decir, ¿para dónde hay? Pero yo antes había gritado allá, había venido de auxilio. Así entonces después se metieron para adentro, me dejaron para acá, me echaron para el dormitorio. Eran tres, cada uno como de 15 años. Así que le echaron la joya a mi hermana y en total como tres millones de pesos, una plata que tenía guarda también me dieron. Triste noticia, no solo por el susto que vivieron estos adultos mayores, que de todas maneras no fueron golpeados, pero sí fueron asaltados por estos sujetos y triste también, Carla, por la presencia de lo que serían adolescentes. Eso es lo que dicen los afectados, serían muy pequeños los que llegaron, de hecho, en un vehículo y comenzaron a registrar toda esta casa. La policía de investigaciones quedó a cargo de las diligencias. Vamos a ver cómo evoluciona esta noticia durante la jornada. Ya, bueno, mucha impotencia, un abrazo grande a estos adultos mayores que hacemos el hincapié también en la edad porque es un grupo que evidentemente puede oponer mucho menos resistencia donde esta violencia probablemente no tiene ningún tipo de justificación, Carlos. Y uno no entiende como el ensañamiento, la alevosía con la que finalmente además se está entrando. Siento yo que con más frecuencia que hace un tiempo a las casas a generar estas especies de turbazos o de robos muy exprés, muy rápidos, pero muy violentos, muy traumáticos también para las familias. Vamos a quedar atentos a la investigación, al caso y, por supuesto, vamos a estar volviendo contigo durante la jornada. Muchas gracias. De todas maneras, buen día. Bueno, vamos a esto que está en desarrollo. Nos vamos a ir a Puente Alto, donde una persona fue asesinada y otras tres terminaron heridas en una balacera. Fabián Collado, te escuchamos con todos los detalles. Sí, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sector de Bajos de Vena, comuna de Puente Alto, donde al menos serían 80, 80 los disparos que habían sido percutados por delincuentes durante esta madrugada en el sector de Marta Brunet. Estamos hablando de un grupo de sujetos que se acercó hasta el exterior de un domicilio donde iban a comenzar el velatorio de una persona que fue asesinada 24 horas antes. Sujetos que se acercaron hasta este lugar y percutaron disparos en contra de un grupo y posteriormente arrancaron. No eran familiares del fallecido. Aparentemente serían amigos de la persona que había sido asesinada un día antes, pero uno de ellos, producto de estos disparos, falleció. Mientras que otros tres fueron derivados hasta el Hospital Sotero del Río, donde se encuentran con lesiones de gravedad a esta hora en dicho recinto hospitalario. De hecho, en estos instantes se ha podido establecer que hay un menor de edad, hay un adolescente y un mayor de edad entre las personas que se encuentran lesionadas en dicho recinto hospitalario. Por lo anterior, es que la brigada de homicidios sur de la PBI, en conjunto con el equipo contra el crimen organizado, están realizando los diversos peritajes. En algún minuto se habló que este tiroteo habría sido en medio del velatorio de la persona que había sido asesinada hace un día atrás. Pero eso ya está descartado. No había un velatorio en estos instantes. Aparentemente, el cuerpo de la víctima de un día atrás no había sido entregado, pero sí, ya estaban poniendo algunas velas, algunos globos de color blanco. Y en este contexto, ¿qué se produce este tiroteo? Imagínense, más de 80 disparos son los que están siendo sometidos a peritajes por parte de la PBI. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Algo muy lamentable. Ustedes van a ver en pantalla estos peritajes que estuvo realizando. En este caso, los equipos investigativos de carabineros, producto de que una niña se precipitó, una niña de 4 años, de todo esto desde un piso 27. Hecho que ocurrió en San Alberto Hurtado, estación central. Según los antecedentes preliminares, sus padres estaban trabajando. La niña de 4 años estaba bajo los cuidados de su hermano de 15, el cual tuvo que salir del departamento para ir a buscar a su otro hermano al colegio y dejó a la niña jugando con un teléfono móvil. Es en ese instante que ella se precipitó desde el piso 27 y que este no tenía ningún tipo de protección, ningún tipo de medida de seguridad. Algo que lamentablemente se repite en medio de diversas tragedias que hemos informado solamente este año en la región metropolitana. Al arribo de su madre, de 32 años, ella que estaba trabajando, fue detenida por vulneración de derechos. Vamos a revisar declaraciones. Una menor se había precipitado desde una gran altura al suelo y lamentablemente perdiendo la vida, motivo por el cual, de forma inmediata, activamos nuestros protocolos. La primera información que nosotros tenemos es que no contaba con ninguna malla de seguridad en el balco. La madre de la menor se encuentra en calidad detenida. Qué tremendo, Fabián. A mí estas noticias me parten el alma porque además pienso que son situaciones que se podrían evitar con algo bastante simple, que es que las personas puedan tener mallas en sus departamentos. Yo entiendo que ahí hay un gasto que hacer y también me imagino que hay gente que a lo mejor no tiene la capacidad económica y me pregunto cuántos niños más van a tener que caer. Lo hemos visto en estas guarderías clandestinas, lo hemos visto en casos de personas que en su casa les ha pasado también porque los papás están trabajando aquí. No es que los papás andaban carreteando ni que se descuidaron. Seguramente no tenían otras condiciones. Dejaron a esta niña de 4 años a cargo del hijo de 15, que debe tener una culpa en este momento. Esa familia debe estar atravesando por algo tan difícil, tan dramático. Me pregunto cuándo se va a poder generar alguna ayuda. No sé si algún subsidio. Las mallas de seguridad tampoco son tan caras, tan inalcanzables. Me parece que aquí tenemos que seguir hablando de la importancia de que cuando se vive en altura hay que poner malla de seguridad porque hemos tenido lamentablemente este año bastantes casos de este tipo, Fabián, que nos remesen en el momento pero que no han generado un cambio. A lo mejor debiese ser obligatorio. Se debiese exigir que cuando hay niños viviendo en altura tengan que tener mallas de seguridad y a lo mejor se debería fiscalizar. Aunque signifique hacer un esfuerzo económico, pero aquí estamos hablando de vidas, de pequeñitos muy inocentes. No se puede confiar en que una niña de 4 años se va a quedar pegada jugando con el celular porque los niños son curiosos, los niños van a tratar de encaramarse, de treparse, de mirar y ahí tenemos estos accidentes que por Dios que a mí, te juro, me duele el alma. Digo, esto se pudo haber evitado. Yo recuerdo rápidamente como una estación central, como una de la Florida, donde incluso los vecinos de esos edificios donde han ocurrido estas tragedias comentaban justamente lo que tú estás diciendo, de que esto debería ser obligatorio, de que debería haber algún tipo de ley en los departamentos cuando existan chiquititos de esta magnitud. O sea, estamos hablando de 4 años que no hayan alguna medida de seguridad que se les debería exigir. Eso al menos nos comentaban los mismos vecinos en el reporteo, en al menos la Florida, recuerdo, también en la estación central. Pueden haber otros casos que en este minuto no recuerde, pero han sido muchísimo lo que hemos visto este año. Mira, Carla, ¿te parece que cerremos nuestro despacho con esta investigación que se está desarrollando acá en la comuna de Puente Alto? Esto obviamente tiene otros ribetes, otros tintes, pero llama la atención. Fíjate que son más de 80 los disparos. No sé si tú recuerdas hace un poco más de un mes en un sector muy complejo de la comuna de La Pintana, donde hubo múltiples ajustes de cuentas. Es en esa oportunidad donde llegaron a los 100 disparos. Después se hicieron allanamientos y todo, me acuerdo. Después de eso, exacto, se hizo allanamientos y todo. Después de eso, creo que es durante este año la vez que hemos podido observar que más disparos han sido percutados en el lugar. Y ojo, acá también están vinculados los ajustes de cuentas, porque hace un día asesinaron a una persona y nuevamente los sujetos buscaron quitarle la vida a familiares o amigos. En este caso, habrían sido amigos. Pero más de 80 disparos percutados. Imagínense, estamos entre medio de bloques en una calle que es más bien angosta, donde le podría haber llegado a cualquier persona. ¿Cuál es la implicancia de las víctimas en medio de todo esto? Bueno, todavía no lo sabemos y vamos a estar a la espera respecto a estos esperitajes acá en la zona sur de la región metropolitana. Bien, vamos a ver qué arroja la investigación y qué medidas se pueden tomar para que esto no se repita. En el caso de La Pintana que tú decías, recuerdo que al final se ligaba esto a la venta de drogas. Aquí las drogas tenían un rol bien preponderante, vamos a ver en este caso en Bajos de Mena, que es lo que la autoridad también puede ir desarrollando durante la jornada. Fabián, nos quedamos en contacto permanente. Cualquier cosa vamos a estar de regreso en un ratito más. Perfecto, nos vemos, que estés bien. Nos vemos. Siete de la mañana con dos minutos, vamos a cosas más alegres. Iván Torres nos trae buenas temperaturas. Y eso a mí me tiene feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Ayer empezamos con temperaturas más altas. 20.7 fue la máxima. Pero hoy día... Nos disparamos. Nos disparamos. Hoy día nos desatamos. 27 grados. 27 la máxima, a pesar de que vamos a tener nubes acá en la capital. Una temperatura muy grata para algunos. Igual lo que no hay que hacer es eso, ¿no? Desatarse, porque ¿cuánto dura esa máxima? Dura poquito, son minutos. No es como para pensar hoy día en salir en polera y como vivir como que estuviera en verano. Yo creo que los jóvenes, obviamente que yo no, van a salir con polera. De hecho, mi hijo ya tenía su polera listo. En esa época, Iván, yo andaba en peto en esta época. Pero claro. Me acuerdo en la alianza del colegio. Ahora andaste con camiseta. Ahora no estamos para esos trucos. Pero la pregunta es, ¿se mantendrán estas temperaturas tan altas los próximos días? Esa es la pregunta. Se lo voy a contar por un ratito más. Ah, ya. Oye, y las buenas condiciones... Hoy día nos quedamos con 27 grados. Y las buenas condiciones, para la gente que nos ve en el norte, en el sur, se van a mantener más o menos en todo nuestro país o... Prácticamente en todo el país. Magallanes, que ha estado teniendo estos vientos, y todo va a seguir complicado. No, va a tener vientos fuertes. Nuevamente, cerca de 100 kilómetros por hora. Y la razón de por qué hay temperaturas tan altas es la formación de las vaguadas costillas. Ya vamos a ir con ese detalle. Ya, lo que pasa es que 7,3. Hay gente que está a punto de salir de la casa y dice, ¿cómo me he visto? Hoy día hay buenas condiciones en casi todo Chile. Sí, mañana fría. Salvo el sector de Puente Alto, la Vizcacha tiene 12 grados y acá tenemos cerca de 4. 3,7. ¿Y esto debiese bajar o estamos más o menos en la mínima? Por ahí, andamos por la mínima. Por ahí. Entre 3 y 4 hasta la mínima, salvo el sector más alto, que tiene temperaturas mucho más generosas. Harta oscilación térmica, como cebollas vestidos. Por supuesto. Para irse como adaptando al momento del día, con la temperatura que haya, porque vamos a tener que estar muy abrigaditos en la mañana y bastante más desabrigados. Cerca del mediodía la temperatura va a estar ya cerca de los 20 grados, a lo largo de los 20 grados. ¿Y va a estar soleado? Vamos a tener nubes, vamos a tener nubes, parcial, un poquito más nublado, pero en general son nubes altas, son circundadas. ¿Cuál es día luminoso? Luminoso, total. Eso nos llena de energía, a mí por lo menos, lo encuentro yo. Aprovecha y toma la vitamina D en la mañana, la que nos proporciona el sol. Que es a la que siempre nos falta, sobre todo a las mujeres, así que ponerse ahí como lagartija un ratito con factor solar, no es nada de malo. Siete de la mañana con cuatro minutos, vamos a la pausa, a la vuelta nos cuentas tú. Más detalles. Ya. Siete de la mañana con 14 minutos, volvemos a nuestro país y bueno, usted lo sabe, el robo de celulares lamentablemente ha ido en aumento, delincuentes que buscan teléfonos desbloqueados para acceder a cuentas, a información, a contactos, uno muchas veces tiene incluso claves guardadas en la memoria del teléfono. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? Sobre todo nuestros datos personales, si es que somos víctimas de un robo de nuestro celular. Vamos con Dani Linares, que nos va a entregar algunos datos y consejos esta mañana. ¿Cómo estás Dani? Muy buenos días. Sí, es un tema bien complejo porque uno tiene hoy día el teléfono, gran parte de su información personal o incluso información bancaria. Yo en mi caso particular pago con mi teléfono en los locales comerciales y eso sin duda es un riesgo cuando hablamos de la pérdida de este dispositivo. Así que vamos a conversar respecto a aquellos, junto a Miriam Pérez, líder de la mesa de ciberseguridad de Chile Tech, porque finalmente hoy el teléfono alberga mucha información personal de cada una de las personas y eso lo hace también un peligro cuando lo extraviamos. Así es, buenos días. Efectivamente ya no se trata solo de perder el equipo, ahora pierdes prácticamente tu vida digital. Tienes tus cuentas bancarias, tienes tus redes sociales, las fotos, entonces es mucha información que es importante proteger. Desde el punto de vista exhortivo quizás se puede utilizar por ejemplo contactos, imágenes que de alguna manera pueden generar algún grado de peligrosidad adicional cuando hablamos de ser víctima de un delito. Sí, mira, con las mismas redes sociales pueden extorsionar incluso a tus familiares y amigos, pueden sacar tus fotos y sacar algún detalle de tu imagen o videos para poder extorsionarte ahora con inteligencia artificial, así que claramente es muy peligroso ahora tener el celular sin una protección adecuada. Y desde ese punto de vista, Miriam, ¿cómo podemos proteger el teléfono? Porque hoy día quizás hay mecanismos para desbloquearlos con diferentes tecnologías que están a la mano también de quienes se dedican a este delito, pero también hay herramientas que nos permiten poder resguardar la información que aquí tenemos. Sí, mira, antes de que se te pierda lo ideal es tener varias cosas. Primero que el celular siempre esté protegido con contraseña, ya sea con clave, con estos PIN o con estos huella digital, la Face ID. También usar distintas contraseñas para las distintas aplicaciones que son importantes, no usar la misma contraseña para todo. Por supuesto que no guardar las contraseñas en el teléfono, o sea, sería lo ideal. Y existen aplicaciones especialmente para poder proteger una capa adicional de cada aplicación. O sea, primero puedes activar la doble autenticación en la mayoría de las aplicaciones, que eso sería un gran paso. Pero también existen otras aplicaciones que para estas aplicaciones que no te piden un código para ingresar y que sí tienes instalada tu tarjeta de crédito, puedes usarla y así eso te va a pedir también o un PIN o tu huella digital o tu Face ID. El doble chequeo, me quedo con eso porque la verdad hoy día WhatsApp es una de las cosas quizás que más se roba a través de información, de links falsos o incluso la pérdida del teléfono y que hoy día lo podemos proteger a través de esa doble verificación, que impide que otra persona que tenga mi teléfono, por ejemplo, pueda enviar mensajes a mi nombre. Sí, eso es una capa de protección adicional. Claramente una vez que te roban el teléfono o se te extravía, lo primero que tienes que hacer una vez que te has dado cuenta que ya no lo tienes, lo antes posible es tratar de eliminar todos los datos, tratar de encontrarlo, todas las aplicaciones Android o las plataformas Android y Apple tienen una forma para encontrar tu dispositivo y eso te permite no solo encontrarlo, sino que puedas hacer un borrado remoto, que eso sería lo ideal, hacerlo lo antes posible. Además, lo ideal es avisar al banco que te han robado el dispositivo por si hay algún movimiento extraño, avisar a la compañía de teléfono porque ellos podrían buscar el SIM, porque muchas veces los códigos llegan por SMS, entonces, para evitar eso, y en caso de que tengas seguro, probablemente vas a tener que avisar también a carabineros para poder generar la denuncia y así después activar lo seguro. Y algo súper importante, uno no se da cuenta, pero uno tiene que respaldar la información, porque la idea no es perder las fotos que son tan importantes para uno, las vacaciones, los niños, entonces existe un mecanismo además para que tú puedas respaldar las fotos o las conversaciones de WhatsApp. Sí, en particular me quería ir con ese punto de la reacción, porque uno cuando es víctima de un delito o bien extravía el teléfono o cualquiera afuera, claro, se siente vulnerable, no sabe muy bien qué hacer, pero es importante poder tener ya un plan establecido, previo a que ocurra el hecho, porque si yo tengo registrado mi teléfono para poder reubicarlo de forma remota, ya tengo un mecanismo de salida que me permite atender aquella emergencia, bloquearlo, independiente de que la persona, por ejemplo, lo pueda apagar o yo puedo evitar que lo apague. Sí, o sea, lo importante es prevenir, o sea, tener todos los antecedentes, como decíamos, la doble autenticación, las contraseñas seguras, pero además una vez que sucede el hecho, porque a cualquiera le puede pasar, hay que saber reaccionar, y eso es justamente el tener control sobre cómo poder borrar remotamente todo el contenido de tu teléfono, y creo que eso es una de las cosas más importantes. Mira, ampliamos esta conversación en nuestro estudio, está Carla Zunino ahí con una consulta. Oye, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a la entrevistada, gracias Dani también por el pase, es que, ¿cómo se hace eso? Porque a mí me tiende a ganar la tecnología, me imagino que mucha gente que nos está escuchando dice, no tenía idea que yo remotamente le puedo borrar los datos a mi celular, o que si me lo roban lo puedo encontrar y todavía modificar cosas. ¿Cómo se hace eso? En el fondo yo podría, si me roban el celular, meterme aquí en el computador a algo, a revisar los datos, a bloquear, a borrar, y a manejar lo que yo tenía como información ahí. Efectivamente, tú desde tu computador o desde otro computador puedes ingresar a los sitios, ya sea si es Android, es encontrar mi dispositivo en las páginas de Google, o en el caso de Apple, es find my iPhone. Esas son las dos opciones. Y ellos tienen dentro de esas páginas. ¿Tengo que saber de memoria algún dato de mi dispositivo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué me va a pedir la plataforma? ¿Mi root, mi mail? Que de verdad lo desconozco. En tu caso, dependiendo de la plataforma. Si es Android, generalmente te pide tu contraseña del correo, tu Gmail, que necesitas usar cuando registraste al teléfono. Y en el caso de Apple, es tu cuenta de iCloud. Ya, y ahí la plataforma te guía. Se supone que es algo que generalmente uno usa, y de otras tienes que saber. Claramente, si no te la sabes, a lo mejor estás usando algún gestor de contraseña, que a lo mejor donde has almacenado esa información, que sería lo ideal. No tenerla escrita en un post-it, ni ahí en alguna parte del teléfono, en un WhatsApp. Y eso también es un buen punto, y tú lo mencionabas, respecto a guardar las claves. Yo conozco gente muy de cerca, mi padre, que guarda claves en el teléfono. Las tiene ahí, y según él, están escondidas. Pero tenerlas todas anotadas ahí también es un riesgo. Sí, es un riesgo muy alto, porque efectivamente existen herramientas que utilizan los delincuentes, que es para estar revisando qué información tienes, todo lo que escribes, y por lo tanto se enteran de todas tus contraseñas. Por eso lo ideal es utilizar herramientas que se llaman gestores de contraseña. Incluso los mismos navegadores tienen algunas. Probablemente hay otras más seguras, pero existen varias herramientas gratuitas y de pago que te permiten hacer eso. Es un buen punto en particular con eso de las contraseñas, de poder tener esa información a la mano, pero me quedo con esa idea de poder prevenir, ya empezar a buscar todos, alternativas de cómo poder responder ante la pérdida de mi teléfono, el robo del mismo, porque eso tiene que hacerse necesariamente antes. Reaccionar después ya es muy difícil. Sí, la idea es estar preparado para que no sea un desastre mayor el que te reventa. Cuenta, el que te roba tu dinero, entonces hay que estar preparado y prevenir. Además el uso, esto es muy cotidiano, lo decíamos al principio, porque esto es una herramienta que usamos cotidianamente. Mucha gente que dice, responde, cuesta, dice, yo no saldría de mi casa sin mi teléfono, si no tengo mi teléfono no sé qué hacer. La verdad que hoy día es una herramienta, no sé si vital, pero muy básica para todas las personas. Así es, mucha gente ahí tiene toda su vida, entonces efectivamente no saben qué hacer si no tienen el teléfono y además se usa para trabajar muchas veces y tienes información muy crítica. Entonces es importante protegerla. Y le vamos a sumar los costos de los dispositivos hoy día. Muchas gracias Miran por conversar con nosotros, que son un costo muy alto. Y lo decíamos al principio, quizás antes uno perdía el equipo, el aparato, y si bien es evidentemente una inversión de dinero, hoy día no solamente perdemos el equipo, sino que perdemos también acceso a nuestras redes sociales, a nuestra vida personal y le damos también ese pase a un desconocido que nos puede hacer mucho más daño de lo que significa perder únicamente el dispositivo. Sí, lamentablemente estas cosas pasan. Una vez más viendo cómo protegernos, algo que ojalá no pasara, pero haya un pie forzado y estar ahí con la información pertinente, atento, saber reaccionar, como decían ustedes, es bien fundamental. Uno piensa rápido como en bloquear las tarjetas del banco y hacer ese tipo de trámites que eran los tradicionales. Hoy día también hay que pensar en la reacción tecnológica que hay que tener frente a este tipo de robos. Muchas gracias a ambos, que tengan un muy buen día y gracias por todos estos consejos. Nos vemos. Igualmente, nos vemos. Vuelven los beneficios de Banco Estado. Disfrútalos usando todas tus tarjetas. Descubre más en BancoEstado.cl Ya está con nosotros Iván Torres. Ahora para profundizar en el tiempo que viene bueno, que viene lindo en este día primaveral, Iván. Primaveral, totalmente. Por lo menos en la tarde, pero la mañana sigue fría. Está bien el lágrito hasta ahora. La mínima por ahí 3 a 4 grados. 3.8 hasta ahora. Por ahí va a andar la mínima. Así que una jornada fría que esperamos que ya, después que cambie esta masa de aire, obviamente la temperatura mínima comienza a subir. Y la razón es esta. Acá no se ve, obviamente, pero esto sí funciona. Acá no se ve. Pero estamos en presencia de la formación de una vaguada costera. ¿Qué significa eso? Que hay vientos que bajan de la cordillera hacia los valles y permitiendo entonces que la máxima se leve. De hecho, hay 12 grados en el sector de Vizcacha y acá casi 4 grados. Claro, hay una diferencia bastante notoria. Esta situación va a estar el día de hoy, después ya sigue desplazándose la alta hacia Argentina y vemos ya la aproximación de un sistema frontal nuevamente en el océano, pero que no llega a Santiago, por lo menos con lluvia. Van a llegar solamente nubes este fin de semana. ¿Y ese sistema frontal llega a dónde? La zona sur del país, desde la región del Bío Bío hacia el sur. Ah, Bío Bío hacia allá. Pero acá en Santiago solamente nubes, no vamos a tener lluvia los próximos días, nubes. A pesar de las nubes, esperamos temperaturas templadas. Pero hoy es lo más alto de la semana. Vamos de inmediato con el pronóstico de una máxima de 27 grados en Santiago. Está despejado, queda parcial. Incluso en la tarde está un ratito nublado. Yo diría ocasionalmente nublado, pero en general con nubes en Santiago. Máxima entonces 27 grados. Detalle del pronóstico, de inmediato. Para este viernes baja la temperatura 23 a 25 grados. Dura poco. Ya el día sábado 24 grados. El día domingo baja a 20 grados. Va a estar muy nuboso el domingo. Producto de lo que recién conversamos, un sistema frontal que deja nubes en Santiago. También el lunes va a estar el efecto de la nubosidad acá en la capital. Y el martes baja incluso hasta los 18 grados. Hoy día entonces es la excepción. Porque ya con tarde, mañana baja la temperatura. Pero se mantiene templada, bastante grata. A comienzos de la próxima semana, bueno, ahí baja un poquito más. Hay que aprovechar el día entonces. Sin desatarse, sí, porque nos podemos resfriar. Así que yo rápidamente me voy a tomar solcito apenas aparezca. No, no te vayas. Para tomar vitamina D. Ah, todavía no sale sol. No te puedes ir. Pero es que viene entrando la Sophie Norman, porque vamos a hablar también de fenómenos internacionales. Bien, la Sophie. Siete de la mañana con 42 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema y volvemos a nuestro país. Atención con esto, porque las autoridades han lanzado una nueva guía para quienes utilizan bicicletas, patines y scooters para circular por nuestra ciudad. Este documento busca mejorar la convivencia vial, que es un tema tan relevante. Sofía Carrizo nos va a contar más detalles. Sofía. Claro, relevante e importante sabiendo la cantidad de personas a que se mueve en ciclos. Y qué significa cuando estamos hablando de ciclos de aquellos que circulan en bicicleta, en patines, en scooter o como también en skate. Déjame contarte, Carla, que me encuentro aquí en la comuna de Providencia, en una de las ciclovías más importantes de este sector, aquí en Andrés Bello, con la Concepción. Y hemos visto una cantidad de personas ya circulando, dirigiéndose probablemente hacia el trabajo o al lugar de estudio. Pero, ¿cuántas personas se movilizan? Al menos aquí en el Gran Santiago, aproximadamente el 8% circula en ciclos. Estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de personas. Y ha aumentado el porcentaje en este año, que son el 7% ha determinado moverse por las calles de la capital en ciclos. En bicicleta, scooters o como también patines. Pero, ¿cuál es también la mala situación en torno a la circulación en torno a esto? De que muchas veces la situación de la convivencia vial es compleja con los mismos automovilistas o como también con las motocicletas. Déjame contarte un dato de que se han registrado, al menos en este último año, en el año 2023, aproximadamente 2.700 siniestros viales. De estos, 51 personas han fallecido, esto a nivel país, y 2.000 han resultado con algún tipo de lesión. Antes de irles detallando en torno a lo que significa el relanzamiento de esta guía para ciclos, hablamos con algunas de las organizaciones que se mueven de esta forma aquí en Santiago y nos hablaron en torno a lo complejo a veces de ir transitando. Pasemos a revisar las de inmediato. La ley de tránsito a los ciclos nos permite usar los pasos peatonales. ¿Y qué dice la ley? Que nosotros podemos hacerlo arriba de nuestra bicicleta si es que el flujo peatonal es bajo. Si este es alto, nos tenemos que bajar. Cuando no hay ciclovía uno tiene que ocupar la calle y principalmente los autos creen que al ser nosotros patinadores ocupamos un menor espacio dentro de la calle. No es así, necesitamos por lo menos un metro y medio, que es el que exige la ley. Ya, Sophie, esto es bien importante, porque aquí para todos en sus distintos roles hay luces y sombras. Uno podría decir, sí, efectivamente a veces falta infraestructura, que ha sido el gran problema para quienes se desplazan en bicicleta, en scooter, en los mismos patines. Pero también, muchas veces, se trata de tener un buen comportamiento, de conocer las normativas, de respetar al resto. A mí me ha pasado varias veces, yo que generalmente ando más de automovilista, con ciclistas que a ratos adoptan como el rol de ciclista y se meten a la calle, pero después se suben a la vereda, entonces adoptan el rol del peatón a un ritmo que no es de peatón, lo que obviamente genera muchas más posibilidades de accidentes y de problemas, además de mucho más estrés. Ahí es bien relevante que todos, en cada uno de nuestros roles, nos sepamos comportar y sepamos que hay que hacer ciertas cosas y cumplir ciertas normas. Claro, y por lo mismo es importante de los derechos, pero también de los deberes, de aquellos que circulan en ciclos. Y por lo mismo es importante el relanzamiento de esta guía, que equivale al libro de conductores de Chile, pero a nivel de ciclos. Esto fue lanzado el año pasado, pero fue revisado por estas organizaciones que incluyeron a los patinadores, aquellos que andan en roles. ¿Y qué dice esta guía? Por ejemplo, en torno a la normativa de los elementos de seguridad que tienen que tener aquellos que circulan de esta manera, los cascos, las luces, elementos reflectantes, pero también cómo circular. Esto es importante, porque cada ciclovía tiene su viraje. Lo importante es ir respetando. Y, por ejemplo, cuando se puede subir a la vereda, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, los ciclistas, por ejemplo, se pueden subir a la vereda en caso de que se perciba algún tipo de riesgo circulando por la ciclovía, siempre y cuando tienen que bajar la velocidad al nivel del peatón. De esta manera podrían andar en la vereda. Al momento de realizar algún tipo de viraje, el peatón siempre tiene la preferencia. Y también, al momento de pasar por un paso peatonal, pueden circular arriba de la bicicleta, siempre y cuando también el flujo de peatones sea bajo. Si ven que están cruzando muchas personas, se tienen que bajar y de ahí cruzar. Son varios elementos que da a conocer esta guía que es lo importante también de los deberes de aquellas personas que circulan en ciclos. Y no solamente aquellos, sino que también no manejar el celular, utilizarlo cuando están circulando, porque esto también puede generar algún tipo de accidente. Pero tenemos las declaraciones, por ejemplo, por parte de las autoridades en el marco del relanzamiento. Y recordar también que estamos en la Semana de la Movilidad. Pasemos a revisarlas a continuación. Podemos aumentar las condiciones de seguridad de la infraestructura, podemos mejorar los instrumentos como este, pero necesitamos que haya una conciencia colectiva y una conversación al interior de la familia que nos permita también generar un autocuidado. Las calles son para compartirlas, no para competir en ellas. Y en ese sentido, generar esta información que va orientado tanto a usuarios de ciclos como también a automovilistas nos ayuda a generar esta compatibilización también del uso de las vías. Ya, importante. Esto es una reflexión que tenemos que hacer entre todos. Hay un esfuerzo también de las autoridades, Sophie, por llamar a dejar el auto y subirnos a este tipo de medios de transporte. Para eso hay que estar informado. Y también, al igual que los automovilistas que tienen que conocer las leyes, que son fiscalizados, etc., tratar de cumplir con todas las normas porque también son los que sacan la peor parte cuando eso no se produce, porque evidentemente estás mucho más expuesto cuando vas en un scooter o en una bicicleta que cuando vas en un automóvil. Y quería recordar, porque tú decías, esta es la semana de la movilidad y mañana, este día viernes, hay un llamado precisamente a no utilizar el auto, porque es el Día Nacional Sin Auto. Y va a haber algunos cortes, sobre todo en el centro de Santiago, que probablemente eleve como esa tensión de tener que ponernos de acuerdo de cómo usar el espacio público. Agustinas va a tener algunos cortes desde Amonate y hasta San Antonio, Moneda, desde San Antonio a Teatinos, Morandé, desde la Alameda hasta Santo Domingo y Teatinos, desde Santo Domingo a la Alameda. Se van a instalar algunos puestos, una feria de la movilidad, así que mañana también la invitación es, ojalá, dejar el auto en casa a probar el transporte público, pero si mañana se nos va a ocurrir subirnos a un scooter o a una bicicleta, qué bueno tener una guía también, que nos diga cómo hacerlo, para que sea de forma segura. Claro, y lo otro también, Carla, que el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con ciclistas. Hay que recordar que estamos acá en Andrés Bello con la Concepción y tuvimos, y pudimos hablar con algunos de las personas que estaban circulando, y ellos nos decían las problemáticas, por ejemplo, la situación también con los vehículos, con el transporte público. Recordemos también que los buses tienen puntos ciegos, y el deber del ciclista también de conocer esos puntos ciegos que tienen los buses. Los automovilistas, por otra parte, tienen que mantener una distancia con los ciclistas de aproximadamente un metro y medio, obviamente, para que para ellos sea seguro. Pero también lo que nos recalcaban en torno al uso de la ciclovía. Por ejemplo, nosotros ayer, esperando el móvil para darle toda esta información, había una persona que venía caminando por la ciclovía. Uno de los ciclistas le dice, oye, esto es una ciclovía, y la persona, sin hacerle caso, lo ignora y sigue caminando. Imagínate el accidente que puede ocasionar esto de una persona andando en bicicleta o en scooter, quizás un poco más alto, en la velocidad puede generar algún tipo de accidente. También recalcaban que eran utilizados o por las motocicletas y los vehículos, adelantar cuando hay congestión, o incluso estacionarse. Así que el llamado es autorizarlas de la forma correcta para evitar cualquier tipo de siniestro vial. Y para las personas, ciclistas, o aquellos que andan en ciclo, si quieren leer esta guía, lo pueden encontrar en la página de Conacet, mejoresconductores.conacet.cl. Ya, gracias, Sofi. Vamos a estar atentos y leyendo esa guía también. Vamos a ver cómo funciona este llamado el día de mañana, ya con la advertencia de que va a haber algunos cortes, pero también con la invitación de subirse a la bicicleta, que es mucho más amigable con el medio ambiente, con los tiempos de desplazamiento, lo mismo el scooter, lo mismo los patines, espero hacerlo de forma segura y conviviendo entre todos y no compitiendo, como decía alguien ahí en las declaraciones. Muchas gracias. A que tengas un muy buen día. Buen día. Nos vemos. Ahora. Vamos a cambiar completamente de tono, vamos a volver a Puente Alto. Hay una persona que fue asesinada, hay otras tres que terminaron heridas en una balacera. Está hablando a esta hora la policía, vamos a escuchar lo que pasa ahí. Está Fabián Collado en esta pauta. Sí, exactamente, Carla. Estamos con el subcomisario Diego Novoa de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Subcomisario, estamos en vivo, si nos puede contar los detalles de esta situación. Bueno, personal de la Brigada de Homicidios Sur de la PBI se encuentra trabajando en un sitio del suceso, en la comuna de Puente Alto. En primera instancia, y de acuerdo a los antecedentes recabados, hay un fallecido en el lugar, tres personas que se encuentran lesionadas, estas personas se encuentran en el Sotero del Río, están fuera de riesgo vital, sin embargo, son personas menores de edad, una de 11, de 13, y otra de mayor de edad, de 23 años, que se encuentran, como dije anteriormente, en el Hospital Sotero del Río. ¿Habría un vínculo familiar entre víctimas? Entre las víctimas que se encuentran, de este sitio del suceso, en este caso, el menor de 17 años, que se encuentra fallecido en este lugar, con los menores de 11 y de 13, hay un vínculo familiar, son hermanos. Además, acá, ¿cuánta evidencia balística se ha podido recoger hasta el minuto? Tenemos 100 de evidencia balística que se encuentra en el lugar, aún se encuentra personal del Laboratorio de Criminalística Central, con detectives de la Brica de la Universidad del Sur, realizando todo el trabajo científico-técnico, y la recolección de evidencia balística y biológica que se encuentra en el lugar. ¿Al menos 150? Al menos 150, es lo que estamos de momento. En este caso, esto estaría vinculado a un crimen del día de ayer, o al menos esa es una teoría que ustedes... Esa es una de las primeras hipótesis de poder vincular este homicidio con el homicidio que ocurrió el día 24 de septiembre, considerando que se iba a desarrollar el velorio de este fallecido, en momentos que al menos cuatro sujetos comienzan a disparar en contra de los asistentes de este velorio. ¿Estos sujetos llegaron en vehículos, se bajan? ¿Se sabe qué tipo de armas también están? De momento, tenemos que solamente son al menos cuatro personas a pie que disparan en contra del velorio, y es evidencia que está relacionada a armas de fuego. ¿El objetivo era el fallecido, los niños, o no era el objetivo? Eso es materia de investigación, como dicen realmente, pero estamos trabajando en una primera hipótesis para relacionar este homicidio con el que ocurrió el día 24 de septiembre. ¿Se estaban haciendo los preparativos del velorio en ese contexto de su edad? Sí, mientras se hacían los preparativos del velorio, se estaban reuniendo familiares y amigos del fallecido, en un instante en que llegan, como dije anteriormente, al menos cuatro personas y disparan en contra de las personas. ¿Se sabe el horario específico que ocurrió este hecho? Este hecho ocurrió a eso de las dos de la madrugada del día de hoy. Bueno, entonces las palabras del subcomisario de la policía de investigaciones en un hecho que llama muchísimo la atención, Carla. Mira, contextualizando lo que estaba diciendo el detective de la PDI, estamos hablando de dos niños de 11 y 13 años, los cuales no se encontraban netamente tal donde estaban los preparativos, sino que a un costado, pero llama la atención cerca de las dos de la mañana. Pues bien, su otro hermano de 17, sí era amigo de la persona fallecida. Sí estaba en medio de los preparativos que se estaban realizando, se estaban viendo. Y por lo anterior es que ahí es cuando llegan estos sujetos y comienzan a percutar una cantidad impresionante de disparos. Más de 150 balas fueron percutadas por estos delincuentes. Entonces, el objetivo, al parecer, según los indicios preliminares, serían los familiares del fallecido del día anterior. ¿Y por qué esto sería disputa entre bandas rivales netamente tal? Ya, Fabián, perdona, pero... Tiroteos que se han producido en este sector, Carla. Déjame tratar de entender algo, porque también nos perdimos a lo mejor mucho en la historia. El fallecido o asesinado del 24 de septiembre, hace dos días, ¿de eso qué se ha sabido? Porque ahí, eventualmente, podría haber habido ajuste de cuentas y esto sería otro ajuste de cuentas. Debe ser una historia que se viene arrastrando en el fondo de o bandas rivales o personas que tienen disputas permanentes porque se está haciendo el nexo entre ambas situaciones, ¿no? Exactamente. Se trataría de ajuste de cuentas entre bandas rivales. Eventualmente podría estar la comercialización de drogas entre ambas bandas y por eso es que hace dos días atrás es que llega un grupo de sujetos a este mismo lugar. Acá mismo fue ese asesinato, donde lo terminan baleando y posteriormente fallece producto de la gravedad de sus lesiones. Serían de la misma banda rival que habría producido ese homicidio, los cuales habrían llegado durante la jornada de ayer. Acá vemos globos, acá vemos arreglos florales que ya están listos para esperar que lleguen los restos sin vida de la persona que falleció hace dos días para poder realizar estos velatorios. Estaban poniendo velas anoche, estaban poniendo globos vecinos, cercanos, pero que no pertenecerían a una banda delictual. Al menos eso es lo que sabemos nosotros hasta esta altura y eso es lo que maneja la PBI. Se trataría de vecinos, los cuales, claro, llegan de 17 años, también uno de 23. Y ambos resultan baleados y el que fallece del 17. Pero el de 17 también en un sector contiguo se encontraban sus hermanos pequeños de 11 años y su hermana de 13. Y ellos también terminan baleados, lo que llama la atención en esta situación. Ellos no estaban directamente participando de estos preparativos del velatorio, sino que se encontraban a un costado, pero producto de la cantidad impresionante. Imagínense, 150 disparos. Nosotros habíamos visto al ojo más de 80 disparos. Les decíamos, es una cantidad que la habíamos visto en la comuna de La Pintana, en medio de ajustes de cuentas de grandes rivales, pero nos actualizan esa información y son 150 las evidencias balísticas que han sido encontradas, Carla. No, y con esa cantidad de disparos, porque tú dices probablemente esos niños de 11, de 13 años, que son hermanos de 17, entiendo que termina asesinado o muriendo en esta balacera, no eran el objetivo. Pero es que con 150 disparos cualquier persona ahí se puede transformar en un objetivo. Es una situación de muchísimo riesgo para vecinos honestos que no tengan nada que ver, incluso ni siquiera con el funeral, ni siquiera con el asesinato de hace dos días. Me imagino que la sensación de temor en ese barrio debe estar altísima. Esto podría haber terminado con balas adentro de las casas, con estas mal llamadas balas perdidas o balas locas. Aquí pudo haber muerto mucha más gente si fueron 150 o más disparos. Sí, probablemente. De hecho, se está analizando todo este sector porque ahora hay vecinos que están saliendo rumbo a los colegios para poder dejar a sus niños y poco a poco, cuando ya ahora está amaneciendo, se va a ver al interior de las casas porque están los blogs, que son muros de concreto, pero es que es altamente probable que hayan llegado disparos hacia el interior de estas propiedades. Afortunadamente, no estamos hablando de otras personas que hayan sido víctimas de balas locas o balas perdidas, como hemos visto en muchísimos casos, pero es altamente probable. Lo que pasa es que ya llevan días de balaceras que han ocurrido acá en la población marca Brunet del sector de Bajos de Mena. Entonces, por eso es que todos los vecinos están, muchos de ellos, escondidos en sus propias casas. Muertos de su. Porque es producto de la gravedad de estos violentos hechos que dejan entonces a uno menor de edad de 17 años asesinado, mientras que sus hermanos de 11 y 13 años, además de un sujeto de 23, están gravemente vivos en el Hospital Sotero del Río. Ya, en un caso muy similar en La Pintana, después vimos medidas de las autoridades, allanamientos, me imagino que algo así también podría pasar aquí para intervenir y para que esto no siga escalando, porque si vamos de ajuste de cuentas, con ajuste de cuentas, de ajuste de cuentas, podría ser algo que siga poniendo en riesgo a muchas personas en ese lugar. Nos quedamos atentos a la investigación, a lo que sigan diciendo las autoridades, Fabián, y vamos a estar volviendo contigo en un ratito en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Claro, porque en TVN nos vamos despidiendo ya de esta edición de 24 Horas Tu Mañana. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Quedan segundos para las 8 de la mañana. Con el auspicio de New Jolion de Great Wall Motors. En Teleempresas.